Yo conozco muchos empresarios, o muchos chicos, que se quieren convertir en empresarios, que quieren empezar negocios, y siempre se acercan a mí y me dicen, José, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Y la pregunta que le hago es, ¿por qué lo vas a hacer? O sea, si no tienes un por qué de hacer las cosas, no hagas nada. Y si tu por qué es plata, estás perdiendo totalmente tu tiempo. No vas a llegar a tener la plata. Y si tienes la plata, no vas a llegar a ser feliz. Yo no lo creía, lo vi en carne propia. Entonces, me pregunté, ¿para qué voy a hacer esto? La razón de ser de Huayro es que yo, en el 2009, me di cuenta de que otros países se querían mucho. Digo que se quieren mucho, que se ponen cosas que hablan de su país, no se avergüenzan de eso. Y yo veía que acá en el Perú había como una vergüenza de usar algo peruano. ¿Por qué? Yo tengo la respuesta de por qué. Es porque nuestro pasado nos ha dejado unos tumores ahí que no nos deja avanzar. Entonces, yo decía, qué horrible que un país no se quiera. Un país con tanto potencial como el nuestro. Y es ahí donde tengo la idea de hacer Huayro.